Hola, ¿cuál es tu nombre? María Celia Celia, ¿nos das permiso de grabarte en video para subirlo al internet? Sí Sí, muy bien, platicanos Celia, ¿cuál fue el motivo de tu visita, de tu consulta? Pues el motivo de mi visita con ustedes fue porque yo me sentía muy mal, traía muchísimos problemas Este, yo traía depresión, traía una bronquitis crónica, colitis nerviosa, mi sentino potente inflamado y todo, varices, mucho estreñimiento Ok, ¿quién te recomendó con nosotros? Pues de hecho yo pasaba por aquí y fue yo vi el consultorio y yo me dio curiosidad por esto, pero nunca me atraía viendo y sino que después mi hija estuvo pasando también una situación algo parecida y yo la traje con ustedes, entonces yo no me animaba a venir porque como que decía, sí o no, ¿verdad? Estaba indecisa y luego ya pues la traje a ella y cuando yo vi que ella mejoró mucho y que estaba mucho mejor, entonces me animé a la vendo Muy bien, oye Celia, ¿te acuerdas de qué jugos te recomendamos para tu padre? Pues fue jugo de piña con coco nuestro y salida, zanahoria con papa rura y perejil, jugo de naranja con fresas, jugo de mandarina con fresas Oye Celia, ¿te costó un trabajo hacer el tratamiento? Pues la verdad no No, 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 porque pues yo me compro mis verduras, mi fruta y ahí los tengo en la casa para luego de preparar pues ya no me voy a salir a comprar la tienda y listo ya no, mis licuados, mis jugos y me los tomo y siempre Ok, oye, ¿te gustó el tratamiento? ¿te gustaron los jugos? Pues sí, y más que nada porque yo vi mucha mejoría luego al principio de empezar a tomar menos ¿Al cuánto tiempo viste mejoría? Al mes, más o menos Muy bien, muy bien Pues yo de hecho yo de mi gastetito ya no siento nada Ah, qué bueno No Y inflamada, pues tampoco ya no me inflamo ¿De tu bronquitis? Pues eso ya andaba un poquito, pero ya no es lo mismo que antes Pero pues ahora sí te lo traía muy fuerte ¿Antes te la pasabas enferma todo el tiempo? Siempre, siempre Por decir que a veces hasta cuando me ponía la barra, lo pago con una gotita de agua que me caía y era para estar enferma Este, ahora, hasta el momento vayan con agua fría y ya nunca Muy bien, muy bien Yo digo que voy muy bien Qué bueno Celia Oye, ¿algo que le quieres recomendar al público, a la gente? Pues que los visite porque la verdad sí vale la pena Sí, busca, encuentra uno mucha mejoría ¿Algo más? Pues que vengan con ustedes, no se van a arrepentir Porque sí sirve mucho la jugoterapia Y sus recomendaciones de ustedes Pues muchas gracias Celia por dejarnos grabarte Y qué bueno que decidiste a venir Y este, pues ponerte en manos de nosotros Hacer la alimentación tal cual te la dijimos Tu salud es gracias a que tú también nos hiciste caso Y llevaste la dieta como te la dijimos Por tu empeño, por tu, pues tu apego a la alimentación Sí, y aunque es la que me den de alta Yo voy a seguir con los ojos porque creo que ya me Ya me acostumbré y más que nada Pues me da mucho gusto y adelante Ya sabes que esta alimentación lo único que nos deja son cosas buenas Y ya te regresó tu salud y adelante Si gustas seguir con este tipo de alimentación Pues muy bien, muchas felicidades Pues sí, gracias a ustedes doctora No, 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 a ti Gracias Por todo, por todo su mejoría que hay por ustedes Muchas gracias Celia Gracias a ti por apegarte y hacernos caso Gracias doctora Gracias a ti por habernos hecho Gracias a ti Gracias a ti